¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Un día más de preparativos al Mundial y en el partido entre México y Gales, los seleccionados empataron a cero en Estados Unidos. Mañana estaremos con lo que suceda entre Argentina, Haití y Perú-Escocia. Atención porque los dos lesionados de la final de Champions ya tienen un parte médico. Empezamos con el del egipcio que según el club inglés se podrá recuperar en un tiempo estimado de 3 o 4 semanas según su evolución. Por este motivo Salah posiblemente llegue al Mundial pero hasta el segundo partido de su selección y se perdería el primero que puede ser el más complicado ante la selección de Uruguay. Por otra parte Dani Carvajal con una lesión muscular en los isquiotibiales llegaría también al Mundial. Su recuperación tardará entre 15 y 21 días por lo que probablemente incluso esté desde el primer momento con la furia roja. Hablamos ahora del Real Madrid que ya estrena nueva imagen de cara a la próxima temporada. Su nueva camiseta vuelve a los colores clásicos del merengue. El blanco y el negro sin otro color adicional como ya era costumbre ver en su primera y segunda equipación. Con el estreno de esta nueva imagen la polémica se levantó porque el único jugador merengue que no estrenó fue Cristiano Ronaldo. Fue muy bonito, fue muy bonito estar en Madrid. ¿Y tendrá algo que ver con esto? Seguramente el portugués sigue metiendo presión, sin embargo, en cuanto al nuevo comercial que promociona la indumentaria se dice que CR7 no estuvo ya que él es patrocinado por Nike y no Adidas. Por lo que los protagonistas para este spot fueron Gareth Bale, Benzema, Marcelo y Toni Kroos, jugadores que sí patrocina la firma a Adidas. Lo curioso de esto no es que Cristiano no aparezca en el spot, ya que evidentemente se dio por una razón comercial. En cambio, si nos vamos a las imágenes de cada jugador de la plantilla portando la nueva camiseta, vemos que el único que no aparece en las fotos es Cristiano. ¿El por qué? Dicen que el día en que se tomaron dichas fotos, Cristiano coincidencialmente no pudo estar presente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cristiano quiere meter más presión al Madrid? ¿Tiene que ver esto con una posible salida del luso? Todo lo que quieran contarnos sobre el tema, allí abajo lo pueden hacer en los comentarios. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y presiona la campana gris si quieres, así como hoy, estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.